El partido es bastante exigente, pero nos ayuda, nos ayuda mucho a seguir creciendo, a seguir viendo esos pequeños detalles que nos están faltando para estar listos para el Pre-Olimpia. Nos costó un poco, cayó como un agua de agua fría para nosotros el gol de ellos, porque veníamos haciendo las cosas de la mejor manera, veníamos siguiendo el partido, en muchas ocasiones ellos nos anotan cuando mejor creo que estábamos, pero bueno, es fútbol, después nos cuesta mucho jugar con 10, pero igual lo intentamos, pero nada, ahora estar tranquilo, descansar para lo que viene el sábado. Este partido nos ayuda para los pequeños detalles, ir trabajándolo en la semana, en lo que viene para llegar bien al Pre-Olimpia. Yo creo que hicimos un partido bueno, de hecho que nos costó un poco con 10, pero bueno, ahora con 11 distinto, ya conocemos al rival, ya sabemos a lo que juega, y nada, creo que ser más efectivos adelante y un poco más sólidos atrás, nada más. Algunos llegan recién, otros ya están de tiempo, de hecho que ahora esto nos ayuda mucho para conocernos y para llegar bien al Pre-Olimpia. Puede ser que estás totalmente abocado ahorita a la Sub-23, pero ¿sabes algo de tu futuro? ¿Sabes dónde vas a estar la próxima temporada? ¿Continúas en Cristal? Yo pertenezco a Cristal todavía. Se hablaron muchas cosas de que me iba, de que no iba a estar en Cristal, que iba a ser prestado, que el club todavía no habla conmigo nada de eso. Yo no sé nada, si voy a seguir en el club el otro año, si me van a prestar o no sé, yo no sé nada. Por ahora vengo a hacer las cosas bien para lo que viene en el Pre-Olimpico y para tener un mejor futuro, pienso yo. ¿Un acercamiento ni para una ni para la otra cosa? Por Cristal, a mí no me ha hablado, pero sí otros equipos, sí tengo en contacto con algunos equipos para el tema de préstamo, pero yo no puedo decir nada sin que el club no diga nada.